No lo sé, no me voy a meter, pero te no quiero mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que, solo que me das paz Lo que andaba buscando, de esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo voy incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando De esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo voy incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Cama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo a quien del mío Vamos a vernos con frío, calor, chingin, Netflix, voy en tren En tu oficina estoy siendo neto, baby Era rara ver, te vi bien, cuando tú me crees No lo sé, no me voy a meter, pero te encontré algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que, solo que me das paz Lo que andaba buscando, de esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo voy incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando De esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo voy incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Yo voy incondicional, como perro a su amo, te sigo amando